¡Uy! ¡Uy! ¡Me da al marido! ¡Ahí es plato uno! ¡Y ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Le da a ganar! ¡Ahí está! ¡Ahí va mejor! ¡Pero entonces hay globo cuatro, querido! ¡Seis! ¡Me dice raza! ¡Dale más! ¡Oye! ¡Como que le entra de costado y no le puede dar golpes secos! ¡Espira! ¡Cuarenta segundos! ¡No quedan muchos globos! ¡Y ahí está! ¡Diez segundos! ¡Dale! ¡Espira de mí! ¡La cara! ¡Y ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le da a toro! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Tiempo! 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 ¡Diez globos! ¡Diez! ¡Ahora! ¡Nos venimos con el azul! ¡Preparada! ¡Ahora! 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 ¡Ahora una advance! ¡Ahora una 그래서 de mí! ¡Mushimundo! 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 ¡Toda la música y tecnología! ¡Para disfrutar! Por supuesto, me prepara si anda a Musimundo. Inferior, Musimundo. Y ahora, más de 10 globos. Preparada, Rosana. Daniela ahí aguantando. ¿Lista? ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Todavía no explotó ninguno. ¡Hay uno! ¡Uy, uy, uy! Ahí me triunfaron. ¡No se acerran los globos! ¡Soltá los globos! ¡Ahí está! ¡Dale, vale! ¡Dice el hijo! ¡Uy, uy, uy! ¡Estás sacudiendo a él! ¡Pero, uy, Dios mío! ¡Ay, el trozo que he puesto! ¡Los dos platos que sonó! ¡Y entonces 10 segundos le quedan! ¡El aliento para ella! ¡Ahí es que es otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Raza! ¡Nueve globos! ¡Y entonces acumula el reproductor! ¡Laní, viní! ¡Ahora es inteligencia! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Yeah! Gracias.